Incidente de reparación integral a víctimas de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un problema que afecta a muchas personas en todo el mundo. En Colombia, la Corte Suprema ha tomado una decisión trascendental en relación con este tema, estableciendo que es procedente que las parejas de hecho reclamen una reparación integral por violencia intrafamiliar ante los jueces de familia. Contexto jurídico. La Corte Suprema de Colombia ha determinado que las parejas en uniones de hecho tienen el derecho de reclamar ante los jueces de familia una reparación integral por violencia intrafamiliar. Esta decisión no busca crear un nuevo régimen indemnizatorio, sino proporcionar un medio complementario para que las víctimas puedan ejercer su derecho a la reparación en el marco del proceso declarativo de existencia de unión marital de hecho. El propósito es permitir que las víctimas accedan a la reparación integral que merecen y reducir las chances de que el agresor evite indemnizar a su expareja por los daños físicos o psicológicos causados. Principios constitucionales y compromisos internacionales. La Corte también destacó la importancia de los principios constitucionales de igualdad y acceso a la justicia. Además, mencionó los compromisos internacionales de Colombia en la erradicación de la violencia contra la mujer. Estos principios y compromisos permiten que, en casos de maltrato contra la compañera permanente, se abra un espacio de debate adicional para determinar la reparación integral a la que tiene derecho la víctima por los daños sufridos durante la relación. Limitaciones actuales y necesidad de cambio. Actualmente, el sistema legal colombiano no permite que, en procesos de divorcio basados en actos de violencia, el cónyuge maltratado pueda reclamar una indemnización por dichos actos. Esto obliga a la víctima a iniciar dos juicios separados, lo que representa una revictimización y un doble esfuerzo procesal. La Corte reconoció esta problemática y sugirió la posibilidad de que el juez esté facultado para reparar efectivamente a las víctimas en casos de violencia intrafamiliar o de género. En resumen, la Corte Suprema de Colombia ha establecido que es procedente que las parejas de hecho, y quienes aleguen malos tratos en un proceso de divorcio, puedan reclamar una reparación integral por violencia intrafamiliar. Esta decisión es un paso significativo hacia la protección de las víctimas y la erradicación de la violencia intrafamiliar en el país. Es esencial que las víctimas conozcan sus derechos y que se les brinde el apoyo necesario para acceder a la justicia y obtener la reparación que merecen. Es muy recomendable tener un abogado de familia que brinde acompañamiento durante todo el proceso legal. Somos el bufete de abogados Integrity Legal, especialistas en derecho de familia y otras áreas del derecho. Celular, WhatsApp 304-397-9750, 316-494-0000. Estados Unidos, New York City Phone, 177-433-41010. Sitio web, abogadosdefamiliacolombia.com. Te invitamos a suscribirte a todas nuestras redes sociales para que recibas más información. Integrity Legal.